Si comentaba Oscar lo de... El batazo hacia lo profundo del left, hacia atrás santo, la bola arriba, arriba Y... ¡Lejos! Con ron solitario para Turner Y ahora Estados Unidos está arriba, tres carreras por una en el segundo inning Tercer cuadrangular del clásico para Tricórter Con rones en días seguidos del noveno bate de los Estados Unidos, el noveno bate de 300 millones de dólares